al decir que es un niño muy guapo. Lo invité para ver una peli. ¿Me das para una pizza? Claro que sí, mi amor, ya sabes de dónde tomar el dinero. Oye, ¿y tú traes preservativos? ¿Cómo? ¿Qué si traes condones, bebé? Bueno, si necesitan, ya sabes en qué cajón los guardo. Y yo ya los dejo, ¿eh? Porque quedé de verme con un galancillo y se divierten tanto como yo lo haré. ¿Con quién estás chateando que ni me volteas a ver? ¿Con Sofía? Bueno, pues ya despídete porque tenemos que cenar en familia. Espero no me hagas regresar por ti. No, ma. Ahorita bajo. De verdad que eres una chava súper linda, Sofía. Soy muy afortunado de que hayas entrado a esta escuela. Te tengo que agradecerte, Fabián. Tú fuiste el que me hizo fácil entrar a esta sec... Por ti no extraño a mi otra escuela. Me gusta mucho hacer cosas por ti. Y me gustaría hacer más. Por eso te quería decir que... que seas mi chava. Ay, por supuesto que sí, tontito. Ya todavía has tardado en pedírmelo, ¿eh? Sí. Sí. Aún no me creo que seas mi chava. De verdad que soy el más feliz. Sí, lo sé. Y sé mal en ser tan penoso. Pudimos ser novios desde mucho antes. Amor. Ahorita te marco. Es que entró mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas hablando? Con Sofía, por. No me gusta que estés perdiendo el tiempo con esa muchachita. ¿Ya hiciste la tarea? Ya. Pues... entonces... ya duérmete. Para que no te desveles mucho. Mi mamá está muy rara. Mejor no le digo que ya tengo novia. Listo. Ya puedo hablar. Sofía, siempre Sofía. ¿Qué tal tú murmuras? Que Fabián siempre está hablando de esa dichosa Sofía. Pues es normal, ¿no? Nuestro hijo está creciendo. Ya no es un niño. Lo sé. Pero tampoco es un adulto. Me falta mucho por aprender. Bueno, y la única forma de hacerlo es viviendo. Es que esa muchacha no me gusta para nada. Luego, luego se ve que es una lagartona. ¿Por qué dices eso? Pues no lo sé. Me da esa impresión. ¿No será que está celosa? ¿Y por eso hablas así de esa muchacha? Ay, claro que no. Pues yo creo que sí. Ya deja de cuidar a Fabián como si fuera un niño. ¿Por qué no te buscas un hobby o algo para que te distrayes? No necesito nada de eso. Simplemente esa muchacha no me gusta porque es mayor que Fabián. Ay, ¿sabes qué? ¿No quieres ir a mi casa? ¿Podríamos ver una peli? ¿Estaríamos solitos? Claro que sí. Tú dime cuándo. Podrías estar hoy mismo, después de clases. Va. Solo aviso para que mi mamá no me esté buscando. Va. Mira, ma. Él es mi novio, Fabián. Hola. Hola, señora. Mucho gusto. Tenías razón al decir que es un niño muy guapo. Lo invité para ver una peli. ¿Te das para una pizza? Claro que sí, mi amor. Ya sabes de dónde tomar el dinero. Oye, ¿y tú traes preservativos? ¿Cómo? ¿Qué si traes condones, bebé? Bueno, si necesitan, ya sabes en qué cajón los guardo. Y yo ya los dejo, ¿eh? Porque quedé de verme con un galancillo. Y se divierten tanto como yo lo haré, ¿ok? Nos vemos, bebé. Adiós. Bye. ¿Qué vas a querer, tu pizza? Moro de hambre y hay que escogerla, ¿no? Ah, sí, sí. ¿De qué se te andaja? Lo que tú quieras. ¿Sabes que me gustas mucho? Y tú a mí. No me canso de repetir que es la chava más linda que he conocido. No me canso de pasión, no me canso de la chava. No me canso de la chava. Gua, nunca me imaginé que sí se sentía ser el amor. Ternurita, ¿en serio es tu primera vez? Sí, y por eso nunca la voy a olvidar. Hola. ¿Ya regresaste, ma? Ay, sí, nada más que no los quise interrumpir, por eso no les avisé. ¿Qué pasó? ¿Todo en orden? Sí, gracias, con permiso, ya debe estar esperándome el taxi. Ya, andale. Nos... Adiós, nos vemos mañana. Sí. Adiós, que te vaya bien. Qué simpático tu novio. Ay, es un bebé, se ve que es apena por todo. Un poquito. Oye, ya es bien tarde, vamos a acostar. Sí. Platícame, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Ay, pues me fue muy bien. ¿Dónde estabas? Ya casi son las doce de la noche. Te dije que iba a ser tarde en casa de César. Eso no es cierto. Hablé con la mamá de tu amigo y me dijo que no estabas con César. Dime dónde estabas. Ay, ya, es igual. No. Me estás empezando a mentir y eso no me gusta. Quiero que me digas la verdad ahora mismo. Estaba con Sofía, ¿ya? Por eso no me gusta que estés cerca de esa muchacha. Solo te está mal aconsejando. Pues vas a tener que acostumbrarte porque es mi novia. ¿Qué? Así como lo escuchas, Sofía y yo andamos y voy a estar todo el tiempo que yo quiera con ella. Fabián. ¿Te viste de ver la forma en que Fabián habló? Nunca me había tratado así. Bueno, a lo mejor se puso la defensiva por la forma en que lo recibiste. ¿Qué querías que le dijera? Si son las doce de la noche y no puso un pie en la casa en todo el día. Es lógico que quiere estar con su novia y como cualquier chavo de su edad, nada. No se fijó en la hora, punto. Pues tú deberías hablar con él para que no se le haga costumbre llegar a esta hora. Tú ya lo regañaste, con eso es suficiente. Ahora, si vuelve a llegar tarde, ahí sí ya tomaré cartas en el asunto. Pues no estoy de acuerdo. Voy a buscar la manera de que no vuelva a repetirse esta situación. Buenas noches. Si es la mamá de Sofía Altamirano. Soy Hilda Castillo, la mamá de Fabiana Arriaga. Quisiera hablar con usted. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Espero su mensaje con la dirección para ir a verla. Sí, nos vemos pronto. Hola. Pase adelante. Le agradezco que se haya dado el tiempo para recibirme. Siéntese con confianza. Está en su casa. Nada que agradecer. Es la mamá de Fabiana y me da mucho gusto conocerla. Me imagino que ella sabe que nuestros hijos son novios. Ah, sí, claro que sí. Y déjeme decirle que su niño es un niño encantador. Gracias. Pero lo que me preocupa de esta relación es que mi hijo está cambiando. Y no para bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi hija es una mala influencia para su hijo. No, no precisamente. Pero es cierto que Fabiana está haciendo cosas que antes no hacía. Bueno, pero creo que eso es normal. Son jóvenes y tienen todo el derecho a disfrutar de la vida. Pero hay reglas que se deben respetar. No está bien que esa edad estén a altas horas de la noche en la calle. A ver, su hijo no estaba en la calle. Estaba en mi casa. Cosa que tampoco está bien. Pues yo no le encuentro nada de malo. Mi hija tiene toda mi confianza y yo por eso no le voy a estar poniendo horarios. Yo no estoy de acuerdo con su forma de pensar. Es muy liberal. Y le pido que no permita que mi hijo esté tan tarde en su casa. Tenga por seguro que yo no voy a correr a su hijo. Hable con él. Y si Fabián no le quiere hacer caso, ese no es mi problema. Por lo visto, usted no entiende lo que es el decoro y los buenos principios. No es el ejemplo que quiero para mi hijo. Así que aleje a su hija de Fabián si no quiere tener un problema mayor. Vieja payasa. ción. Construye. éro. Yete. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ni, ni katALD. パチ i ni.